¿Aconsejaría usted un entrenador que jugara con apenas la mitad de su equipo? Por supuesto que no. El mundo necesita de todo el talento que pueda reunir para enfrentarse a los múltiples desafíos del presente. Son muchos los ejemplos que demuestran la importancia de una participación significativa de las mujeres y de su liderazgo. Sí, y abundan las pruebas al respecto. En el mundo entero, las mujeres ocupan menos del 25% de los escaños en los parlamentos nacionales y desempeñan menos del 30% de las principales funciones administrativas. A finales del año 2020, tan solo 21 países contaban con una mujer jefa de Estado o jefa de gobierno. Estas cifras no son consecuencias del azar ni de la falta de interés. Es la discriminación la que frena el ascenso de las mujeres. A pesar de todo el proceso progreso logrado, siguen enfrentándose a resistencias, sospechas, hostilidades y a veces a la violencia. Mi caso no fue muy diferente. Por ejemplo, a menudo me preguntaban quién me asesoraba o cómo iba a enfrentar yo un problema porque no tenía marido. Como si una mujer no pudiera desempeñar una posición de poder sin la orientación de un hombre. Crecimos viendo a las posiciones de liderazgo ocupadas, en su mayoría, por hombres. Nos bombardean con sugerencias sutiles y algunas no tan sutiles acerca de que las mujeres somos menos capaces que ellos. De modo que existe la tendencia a creer que los hombres pueden desempeñarse mejor. Pero esta creencia, la verdad, es que carece de base objetiva. El aumento del número de mujeres en posiciones de poder puede reducir esa sospecha y esa desconfianza. Una mujer que desempeñe un alto caro ejecutivo se convierte en una mujer poderosa. Cuando muchas mujeres hayan alcanzado poderes, serán capaces de transformar el poder en sí mismos. Confíen en ustedes mismos. Busquen inspiración en los múltiples relatos que cuentan los increíbles logros de las mujeres. Una y otra vez, las mujeres han demostrado que pueden ser dirigentes eficaces y decididas. El patriarcado se empeña en marginarnos. Nosotras debemos luchar. En solidaridad y sororidad con otras mujeres y con todas las personas que sufren discriminación y opresión. Gracias por ver el video.